Sindicatos están cabildeando con empresarios, entre ellos a Prodesni, para negociar el reajuste al salario mínimo y llegar a un consenso diferenciado para las pymes del 5% y 10% para el resto de trabajadores. Aunque la ley dice que hay dos indicadores, como es crecimiento económico e inflación del país, a eso lo arroja casi el 16.23%. Sin embargo, nosotros como organización sindical, la central ha dicho que el mínimo de la central es el 10%. Eso no quiere decir que puede ser más, pero al menos con la realidad económica del país y tomando en cuenta también a las pequeñas y medianas empresas como la MIPIM, estamos diferenciando el 5% por la realidad de este sector tan importante que produce más del 60% de lo que es la mano de obra. El sindicalista puntualizó que la propuesta inicial de los sindicatos es del 10%, pero que no es una camisa de fuerza, por lo que esperan negociar antes de sentarse en el Ministerio del Trabajo. Ya hemos contactado algunos gremios como pequeñas y medianas empresas, en las MIPIM, ellos dicen que están casi de acuerdo con la propuesta del 5%, y con Soprodenis vamos a tener ya otra segunda reunión para acercarnos a las propuestas, porque ellos dicen que hay que ver sobre la inflación, que hay también factores externos que no son producidos aquí en Nicaragua, sino como los grandes precios del fletaje a nivel internacional, que antes un contenedor valía 2 mil dólares, hoy vale 19 mil dólares, el precio del petróleo, entonces todas esas cuestiones pues estamos viendo y también pues lo han dicho también este sector empresarial emergente, que lo preside el licenciado Corea, Zacarías Corea, que ellos también estarían dispuestos a la propuesta que nosotros hemos hecho como sector laboral. Noticias 12, Darlene Tellez.